Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Andrés Vaca. Familia Dichosa, ¿cómo están? Me encuentro aquí con mi buen amigo Andrés Vaca. Bienvenido a ¿Cómo dice el Dicho, hermano? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Pues muchas gracias por la invitación. No, no, hombre. Un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Oye, a ver, fíjate que estamos en el mes del Mundial, el mes de apoyar la selección, de ponerse la verde. Traigo la verde, bueno, no tanto de verde mundial, pero eso es lo importante. Cuéntame una cosa, ¿sí apoyas la selección? Completamente, ¿no? Desde chiquito. Desde chiquito apoya la selección en este Mundial. Vamos a apoyar desde Rusia. Ah, muy bien, ¿te vas a Rusia entonces? Báilalos, báilalos y ya. Ok. Órale, pues. Venga de ahí. Ok. ¿Ahí estás, sentiste? Nada. Ahora sí ya estoy sintiendo. Ok, perfecto. No quiero saber el número, no quiero saber el número para no mentalizarme. ¿No digo el número, señor productor? Perfecto, muy bien. Yo digo al final, ¿a qué número llegó? Sí, nos vamos ya a inicios de junio, vamos a estar allá hasta el final del Mundial y pues a ver hasta dónde llega el tri. Wow, ¿y qué pronóstico le das? ¿A qué partidos crees que juegue México? Híjole, pues está complicado porque nuestro grupo es el grupo de la muerte. Yo creo que pasamos de grupos y nos cruzamos con Brasil, yo creo que hasta ahí quedamos. ¿Tú crees? Me gustaría decir lo contrario, me gustaría llegar al quinto partido, pero contra Brasil está difícil. Bueno, recordemos que es un año de elecciones, así que a lo mejor podemos llegar mucho más allá para aventar la famosa caja china. Espero que esto nos salga al aire, ¿verdad? Pero aquí lo más importante, mi querido, ¿cuál es tu equipo favorito independientemente de la selección mexicana? ¿A qué otro equipo te gustaría que a lo mejor ganara un Mundial? Estamos en un nivel principiante. Es un nivel principiante. Es un nivel principiante. Acuérdate que todo es mental, todo es mental, tienes que aguantar. ¿Qué pienso? ¿Qué debo de pensar? Pienso a tu colombiana, que la que te querías casar. Me gustaría que ganara Colombia. ¿Colombia? Colombia porque hace como cuatro meses fui a Colombia, me fui de vacaciones y me enamoré de las personas, de las mujeres, me quise casar como cinco veces, le voy a Colombia. Sobre todo de las mujeres, ¿verdad? ¿Sí o qué? Es correcto, Colombia, los llevo en mi corazón. Bien, entonces ahí está. Oye, a ver, ¿y no nos vas a invitar entonces a Rusia? Pues me gustaría, pero no tengo tanta lana para invitar. No hay presupuesto. Es correcto, ¿no? Mi cartera está vacía ahorita. Te vaya muy bien, hermano, vas a ver que te va a ir muy bien. Y ahora sí, vamos a llevarte bien calentito hasta Rusia. Bien, parcero. Venga, 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 venga. Vas muy bien, vas muy bien, vas muy bien. Me gusta, me gusta tu aguante, muy bien. Aguante de la colombianita, que esto, que el otro, que te ibas a casar, las figuritas. Mi queridísimo Andrés, acá llega hasta el número 7, no está nada mal, muy bien. Venga, mi Andrés, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido, como dice el dicho. Gracias, saludos a todos. Family, ya lo saben, los dichos en las buenas y en las malas siempre te acompañan.